Antauru Mala es un ex militar que lideró el Andahuaylazo, sublevación militar por la cual permaneció preso hasta el 2022, actualmente planea ser presidente del Perú y es conocido por siempre dar declaraciones incendiarias, declaraciones como la que vas a escuchar a continuación. Si bien su imperativo de fusilar presidelincuentes no es nada nuevo debido a que desde el 2011 en su libro Conversaciones con Antauro, él ya viene gestando la semilla de lo que considera necesario para erradicar la corrupción, muchos hasta la fecha se preguntan si es posible o no realizar tales acciones, si es posible llevarlas a la realidad, por lo cual se lo consulté a su propio padre, Don Isaac, quien además es abogado de profesión. Hay un tema todo familiar con eso, porque él indica que va a fusilar a los presidentes corruptos, ¿ahí también entraría Ollanta? No, él ha dicho que sí, Antauro ha dicho que sí, pero ese es el impulso, hay cosas que uno quisiera y por más que fuera justo, ya no es tiempo. Por ejemplo, antes en el campo de batalla, el victorioso ejecutaba al vencido, eso era legal, en el campo de batalla lo que lo masacraba, lo mataba inmediatamente al vencido, pero hacer eso ahora es un delito grave, el delito de lesa humanidad contra los derechos humanos. El herido ya es respetado, el que se ríe es sagrado, ya no le puede tocar. Hay cosas que eran legales, por ejemplo, el fusilamiento es legal en Estados Unidos. El Perú se ha adherido a la ley de las Naciones Unidas que prohíbe la pena de muerte para el peor delincuente. Entonces, legal es retirarse, pero eso de retirarse es para el futuro. Con la ley que diga eso, ya no se puede fusilar al de ahora, sino ya al del futuro. O sea, no lo ve viable todavía. Lo ve casi como que él lo dice, pero... No lo veo, claro, me gustaría que fuera, porque todos los peruanos ahora estamos degenerados. El que es honrado es porque no ha tenido oportunidad de robar, y apenas tiene oportunidad de robar. Son muy pocos los que no roban en puerta abierta. En puerta abierta casi todos robarían. Mayor Mende en todo caso me indica que lo dice así, de calor de momento, que le gustaría, pero no podría. No es viable, ni políticamente conveniente. Más allá de si nos parece correcto o no, el patriarca de los Humala explica que la razón por la cual no se puede fusilar a presidentes o a cualquier persona en Perú, radica en los principios fundamentales de justicia y legalidad que rigen en la mayoría de las democracias modernas. El Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional que establece un marco legal para la protección de los derechos humanos en los países que lo han ratificado, incluyendo a Perú. En el caso de la pena de muerte, el artículo 4 del Pacto de San José establece que la misma no puede ser aplicada en países que han ratificado el tratado. Como podemos ver, Perú al ser parte de la comunidad internacional ha asumido compromisos con tratados y convenciones que promueven la protección en los derechos humanos, lo que incluye la abolición de la pena de muerte. Adicional a ello, en 1993, nuestra Constitución reafirmó esta abolición en su artículo 140, que establece que la pena de muerte no puede ser restablecida. Incluso en una oportunidad le hice saber al propio Antauro la respuesta de su propio padre y por qué su propuesta no es viable ni políticamente conveniente. Si quieres saber qué dijo exactamente, suscríbete al canal, deja tu like y sobre todo comparte este material audiovisual para que YouTube siga recomendando este contenido a muchas más personas. Solo así podremos continuar con el video. Sí, solo así podremos continuar con el video. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le hice like? Bueno, confío en ti, ¿eh? Ahora sí, continuemos con el video. Pero yo le pregunté a su padre, ¿es verdad que tan cierto es? Y él me dijo que es parte como que de populismo, porque básicamente hay organismos que no va a poder, pues. O sea, yo puedo tener las mejores intenciones, pero si a la práctica me lo van a impedir, pues es prácticamente caer en falacias, no sé. ¿Usted qué opina? ¿Se puede? ¿No se puede? Mira, ahorita yo puedo ponerme de pie, bajarme en cierre del pantalón y miccionar. ¿Puedo? ¿Puede? Puedo hacerlo, puedo pararme, entonces nadie me impide eso. No debo hacerlo, es otra cosa. Lo, otra cosa es poder, otra cosa es deber. ¿Puedo o puedo, ¿no? Entonces yo, este, mi padre habla como hombre de leyes, ¿no? Ah, sí, también. Hombre de leyes, entonces el hombre de ley ve el escrito y que él can rima, ¿no? Papelito manda, pero ese es soldado. Para nosotros el papelito no manda, manda el sentido común patriótico. Entonces, obviamente esto yo no lo discuto con mi padre, yo tengo 60 años, mi padre tiene 94. ¿Cuál? No, no, entonces, yo digo que si se puede y se va a hacer. Porque nadie me impide, si el pueblo peruano nos honra con dirigir su destino, nadie nos impide el primer minuto aplicar la artículo 307. No como el traidor de Ollanta que, no, nosotros sí lo aplicamos y lo ejecutamos, desde el primer segundo, ¿no? ¿Y qué es un fusilamiento de un presidente? Son seis soldados, seis fusiles, seis plomos y un personaje al frente. ¿Cómo se va a poder eso? Los reservistas nos honran fusiles, nos ha, a lo que voy, si se puede y se va a hacer. Que tú nos dirás que es una locura, puede ser que es una locura, pero nosotros hacemos locuras, pues. O sea, ¿quién nos puede impedir eso? Que después vengan 50 mil abogados de la ONU, diciendo que ya están bien enterrados. No, no son tira piedras, son soldados. No, pero a lo que voy, si hay decisión política se hace y como se dice, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Entonces, ante la comunidad nacional, multinacional, esos fusilamientos van a ser muy bien explicados. Y estoy seguro que las plazas van a reventar del pueblo cuando se fusilen estos presidencüentes. Ahora que ya hemos escuchado ambas partes, procederé a responder la pregunta por la cual decidiste ver este video. ¿Se puede fusilar a presidentes envueltos en altos casos de corrupción? Como bien lo explicó Don Isaac, es más probable que Castillo sea restituido como presidente a que Antauro pueda llegar a mandar a fusilar a algún político. En un estado de derecho, la justicia debe prevalecer y nadie está por encima de la ley. Cualquier acto que viole los derechos humanos o las leyes establecidas será investigado y tratado por el sistema judicial. Ahora bien, si Antauro violara los tratados internacionales de derechos humanos, esto podría tener serias implicaciones legales y políticas. Para empezar, la comunidad internacional podría condenar enérgicamente tal acción y tomar medidas diplomáticas y políticas en respuesta a la violación del tratado de derechos humanos. Otros países podrían imponer sanciones económicas o políticas al país que haya violado el Pacto de San José, como una forma de presionar para que se respeten los derechos humanos. La violación del pacto podría desencadenar una crisis política interna, con protestas, cuestionamientos y movilizaciones ciudadanas exigiendo el respeto a los derechos humanos y la democracia. Si se producen ejecuciones ilegales, se podrían iniciar procesos judiciales nacionales e internacionales contra los responsables, buscando la rendición de cuentas y la justicia. Más mal que bien es lo que ocasionaría esta medida política. Y si Antauro pretende hacerlo al minuto de ser presidente, como él mismo ha dicho, su estancia en la casa de Pizarro sería más corta que la de Merino, y al minuto 2 ya estaría haciéndole compañía a Fujimori en la Diroes. Y la cosa no acaba ahí. Alguien tan radical como Antauro dudo mucho que tenga mayoría en el Congreso. Y si es que no se lo llevan preso, créanme que la vacancia por incapacidad moral estaría más lista que nunca para el minuto 3 de su gestión como máximo. Finalmente, es importante tener en cuenta que las declaraciones de los candidatos políticos durante las campañas electorales pueden ser tácticas políticas para atraer ciertos sectores de la población y no necesariamente reflejan lo que podrían hacer una vez en el cargo. Una vez elegido, un presidente debe gobernar bajo el marco legal y constitucional del país. Si me lo preguntan a mí, yo diría más que todo que es una medida populista para acaparar atención de parte de los medios de comunicación y llegando el momento, en caso sea presidente, no veo la manera de que siquiera él intente aplicarlo. Pero bueno, ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Antaurumala planee fusilar a los presidelincuentes una vez llegue a ser presidente? ¿O solamente es un acto de populismo más? Y además también quiero dejarte con la pregunta más importante de todas. ¿Crees que en Perú sea bien recibido por las multitudes el hecho de dar pena de muerte a los políticos que estén envueltos en altos casos de corrupción? Por favor, no te olvides de comentar. Con gusto te responderé en los comentarios. Y por cierto, quería anunciarles que estoy haciendo videos contratados, así es. Solo necesitas ir a alguna de mis redes sociales que aparecerán en la descripción del video, indicándome qué tema deseas que analice y podré darte el tarifario. Recuerda que con tu contribución me estarías ayudando a impulsar este modesto canal. Ahora ya lo sabes. Si quieres que tu video contratado salga a la luz, no te olvides de escribirle a tu muy humilde servidor. Si quieres estar atento a más videos como este, por favor no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y sobre todo activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales y de momento se despide de ti y tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkunakama 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 Gracias.